Música Aquí en el Coliseo, en el Estadio Juli Cerceo Yo iba a entrevistar a las muchachas de la Selección Atlántica Estaba en el Camerino Desnuda y a mi no me dejaron entrar Aaaaaaah Pero con esa cara de morboso que tienes tú Cualquiera se previene Oye Pepe que quiere que no deje entrar Oye llegó a una habitación como Erenguera Más que se ha casado Oye Pepe que llega mordiéndose los labios Que va pa' gente eso Y como si fuera vendedor de butifarra Marenco llega aquí emocionado, verde, pálido ¿Qué te pasa Marenco? Mierda de él, mira la ganga esta que se me acaba de llegar Ven acá Marenco espérate, espérate Entonces me digo ¿Qué es lo que te pasa Marenco? Cálmate y él se son así Joda de él Joda loco Coroné Coroné Joda Espérate Marenco Espérate Joda Coroné Coroné Y entonces le digo No, vete a ver que me acaba de escribir un man de gana Que tiene 6 millones de dólares atascados Maní que tiene que sacarlo Y quiere que yo saque el billete Mínimo me gana un millón de dólares Joda, a ver, ayúdame ¿Qué hago? Y yo me lo quedo mirando así Digo ¿Por qué le escribió este man a Marenco? ¿Qué le vio? ¿Dónde le vio la facilidad de joder? Porque Marenco no tiene carejil ¿Ustedes ven que Marenco tiene carejil? Todas, todas, no Todas, todas, todas ¿Cómo se llama el man que escribió la novela ese? Rafa Lorozco que metió al uruguayo ahí ¿A qué sabe? Ficción Bueno, ese tipo le queda chiquito a ver De todas maneras Señora y señores Oye, el man es de gana No, porque como yo ¿La ciudad, la ciudad como es? No, pero el tipo me escribió Y yo vi ese bailarí así con el patuque Ey, pero ¿cómo se llama Marenco? Y que tal que sea verdad que el man quiere que lo diga No, es que como Marenco le conteste Dice, ay, cayó el marrano Pero el millón de dólares seduce El man es de Acra Vaya, gana Vaya Acra, vaya Acra gana Acra gana Vaya Acra gana Pero no seduce un millón de dólares de ganancia Pero pepe te lo cedo Pepe, nunca olvidaré el día que me llegó el correo Te has ganado dos millones de dólares Yo no sabía si salí gritando Y yo veía a la gente que me miraba Y dije yo, estoy encoronado Tú tienes que decirle Yo soy un gran empresario acá Grandísimo y tal Tengo una Marenco, tienes que enredarlo a él También enredarlo, dice Claro Si tú me mandas primero Cien mil dólares Yo comienzo Yo tengo aguantada Una obra del distrito acá Por cierto La Federación Colombiana de Fútbol Como aquí no había internet ni nada Programaba unos partidos por allá En tierras lejanas Uno no sabía Decía tanga Entonces qué Y los locutores y periodistas Calanchines de la Federación Estamos aquí con el mejor equipo Y tal Y estaban jugando con unos chinos Con un equipo chino Ya yo tenía internet Y empecé a indagar sobre el equipo El equipo Ni siquiera en segunda división existía Y decía Pero ya estamos Aquí vino Flamengo Caballero Y se llevó su goleada En Flamengo Era el patio de un chino Allá Imagínate Una finca de un chino O sea Se decían Se decían Unas carretas bravas No Y la gente se tragaba en la mague Pero ahora tú No Que vamos a jugar a tal parte Enseguida El pelado busca en Google Tío Google Que se lo dice Tal equipo Hombre si este equipo No le ha ganado a nadie Ese equipo De pronto ni existe Aquí jugó Flamengo Y se llevó su goleada Caballero O sea Perea se prestaba a veces Para ciertas vainas Ahí Y el chocontazo No pero los chocontazos Para mí Estos chocontazos de Perea Era admirable Porque no es No es fácil doblar No es fácil Ni siquiera de la televisión Claro que ya hoy en día Los nuevos narradores Han logrado mecanizar la idea Pero Pero en el caso de Papel Era un excelso narrador de fútbol Bueno digo Era Ya no lo oigo acá Un excelso narrador de fútbol En el béisbol se lo ganaba En el béisbol Siempre tuvo sabor para todo Pero en el béisbol Era muy llanito Muy llanito Margo no 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 Ese me dio por invitar hoy a Guti y pediu Ajaj Y le dije pide lo que quieras Sobredo 7 Y el pidió un trifaso A la tercera cucharada le dio el pesó el beriberi Tuviste que llamar a mí Tuve que llamar a mí para que socorrere Y esa vaina, cuéntamelo, pues eso tienes que contarlo tú. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, pues para que tú veas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el señor José Marenco me está comiendo un tremendo lejos de bocachico. Y yo listo. Pini me pregunta, ¿qué quieres comer? Tengo guandú, tengo esto. No, un tris básico. La tercera cucharada. No, oye, ¿qué empezó fue desde que empecé? Vi el plato y el pollo tenía... El pollo era canillón. Estás haciendo una plebeda ahí con esas pocas señas. El pollo era bastante grande. Están tan grande el pollo, ajá. La carne era bastante... Una sábana, como dice el señor Putin. Yo dije, bueno, señor Jesús, voy a ver. Al tercero ya empecé a ver como que estrellitas y... Y sudor frío. Algo así. Madre estómago. El señor llamó a mí y a los cinco, seis minutos ya... Para explicarle al público por qué está esto que hago. Wikipedia, él es peso papel. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 pluma no creo. No, no, no. Él está por debajo del gallo. Peso mosca. Peso mosca. ¿Diseño qué peso es? Peso mosca. Se mete una vaina de... Oye, pero siempre, no te dejes lavar el cerebro de piña. Maneja la vaina con cordura. Porque él, 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 le dijeron que dé lo que quiera. Sí, sí, pero, 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 pero. Lo que hizo manejar fue con gordura. Lo que pasa es que, justo y medio, cayó en manos de Marenco y de Lucho Toro. Ahora Marenco anda buscando quien lo acompañe de barriguita en barriguita.